Tremendo merecido le dieron en Cuenca a un venezolano que se encontraba delinquiendo en la Feria Libre al sur de Cuenca. El mismo que había hurtado una bicicleta y en tal sentido al ver esto la ciudadanía cansado de la delincuencia que se vive en Cuenca a diario. Le dieron hortigazo y le bañaron en agua de modo que el mismo aprendiera la lección. Así es como la ciudadanía hace justicia por sus propias manos teniendo en consideración los hechos violentos en los que vivimos a diario en el Ecuador. No olvides suscribirte y darle like a este video para encontrarte siempre informado con las últimas noticias de lo que está sucediendo en nuestro país.